Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. ¿Sabéis lo que nos pasa a veces a los seres humanos? Pues nos pasa que tenemos un candado aquí dentro, metido en nuestra mente, que nos hace ser muy cerrados, que nos clausura, que nos enclaustra dentro de nosotros mismos, de nuestras ideas, y por eso a veces somos inflexibles, somos demasiado dogmáticos, no queremos cambiar de opinión, porque claro, es más cómodo estar con los candados cerrados, ¿verdad? Y a veces nos sentimos muy seguros con todo cerrado ahí dentro, pero lógicamente también tenemos experiencia de que al final ser tan cerrado, ser tan dogmático, ser tan inflexible, pues no nos ayuda, porque vivimos en un mundo donde tenemos que tener la mente muy abierta, y cuando tenemos la mente abierta, pues el mundo es un lugar mucho más bonito, y el mundo y la vida pues tiene muchas más posibilidades, ¿no? Pasa que a veces las personas, pues eso, por inseguridad personal, por comodidad, decidimos echar el candado, ¿verdad? Y no abrirnos. Bueno, pues esta diámica va de eso. Vamos a jugar con el símbolo del candado, que es un símbolo que además se utiliza mucho ahora también en internet, ¿verdad? El símbolo del candado cuando un archivo está cerrado y no se puede abrir, etc. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos abrir también nuestros archivos mentales y abrirnos más a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a proponer a nuestros participantes, vamos a llevar al menos dos candados, ahora te cuento para qué, y entonces, en primer lugar, poniendo el candado en el centro, les vamos a invitar en un papel, bueno, pues incluso más grande que este, les vamos a invitar a hacer un mapa mental de las cinco cosas o las cinco cualidades o las cinco formas de pensar, mejor, las cinco formas de pensar o los cinco patrones de pensamiento que hacen que tengamos nuestra mente cerrada. Es decir, ¿cuáles son las características, si quieres, de una mente cerrada, de una mente clausurada? Yo aquí he puesto cinco, las cinco que yo suelo manejar. Puedes coger estas, pero lo interesante es que los participantes con sus propias palabras pues saquen esas cinco características de una mente cerrada o de una persona con un pensamiento absolutamente cerrado, clausurado, que no deja que entre nada, pero que tampoco deja que salga nada hacia afuera muchas veces, ¿vale? Entonces, para mí, una mente cerrada, una mente clausurada, una mente con candado sería una mente dogmática, ese dogmatismo, muchas veces echamos mano de muchos dogmas que además muchos de ellos ya están caducos, están obsoletos y no son ciertos, pero echamos mano de los dogmas para movernos en la vida. Una mente excesivamente enfocada en lo racional, en la racionalidad, lo que no sea racional no es válido, solamente es válido lo que yo pueda explicar con la razón y ya sabemos que la vida no solamente es razón. Una mente ritualista que siempre piensa y siempre hace las cosas de la misma manera, que tiene unos surcos en el cerebro muy labrados ya y entonces no le hables de nuevos surcos o de nuevas conexiones neuronales porque sus ritualismos y sus esquemas son los de siempre. Ya sabéis que hay gente que necesita del ritual para tener seguridad en la vida porque todo lo que sea improvisar, todo lo que no estaba en la agenda me crea cierta inseguridad, ¿verdad? Una mente negativa, una mente enfocada solamente en el negativismo, en todo va mal, todo está... pesimismo, etcétera, etcétera, pues también es una mente cerrada que no se abre a ver lo positivo de la vida, a ver lo esperanzador de la vida, ¿no? Y luego una mente también particularista, que no admite otras ideas, que no admite otras opiniones, que aquí lo que vale es lo que yo pienso, mi ideología, mi religión y no quiero saber nada con los de la otra ideología, con los de las otras religiones, ¿vale? Yo trabajo esto. Entonces, trabajamos en primer lugar, lo puedes hacer con todo el grupo o lo puedes hacer por grupos para luego tener más diversidad, ¿no? Con un candado en el medio de la hoja, que es un símbolo muy gráfico, que hagan como cinco características de lo que para ellos sería una o cinco cualidades de una mente cerrada, o de una persona de pensamiento cerrada, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos esto, les invitamos a hacer todo lo contrario, es decir, y para esto ya pues usamos un candado abierto. Bueno, ¿y qué sería una mente abierta? ¿Qué sería una mente que de repente abre su candado, y tiene unas características que en este caso vamos a buscar las que sean contrarias a las que habíamos puesto antes? Es decir, tenemos que buscar los contrarios. Entendemos que una mente abierta sería una mente que busca de alguna manera los contrarios de estos que habíamos puesto. Bueno, pues frente al dogmatismo estaría la flexibilidad, el pensamiento flexible. Frente al racionalismo estaría la emotividad, el pensamiento emocional. Frente al particularismo estaría la universalidad, el pensamiento más universal. Frente al ritualismo, hacer las cosas siempre de la misma manera, estaría la creatividad, explorar nuevos caminos, nuevas maneras de hacer las cosas. Y frente al negativismo estaría la positividad, ese enfoque positivo de las cosas, ese enfoque positivo de la vida. Con lo cual fíjate que ya tendríamos un material muy bueno, que sería cinco variables dicotónicas. Dogmatismo frente a flexibilidad, etc. Y con estas variables podemos hacer luego muchos productos. Podemos hacer escalas de medida, podemos hacer el roleplay de personajes contrarios, pues el flexible frente al dogmático. O sea, con este material que hagan ellos, insisto, si los participantes sacan ellos sus propias características con sus palabras, mejor. Si no, pues les ayudas tú. Y aquí yo te doy una pista de las que, sobre todo, se trabajan más en psicología. ¿Verdad? Bueno, pues una vez que tenemos los dos mapas, por así decirlo, el mapa, porque esto se parece mucho a los mapas mentales de Tony Buzan, ¿verdad? Además que tienen cinco ramas principales, cinco características, como los que hace Tony Buzan. El mapa de la mente cerrada frente al mapa de la mente abierta. Todavía nos quedaría un tercer trabajo que yo planteo, aunque tú puedes plantear muchas cosas más, que sería, bueno, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Sería lo lógico. ¿Cómo pasamos de una mente cerrada a una mente abierta? Y entonces ahora sí que podemos hacer cinco grupos, cinco equipos de trabajo, y cada equipo va a trabajar con una variable dicotómica. Un grupo va a trabajar con dogmatismo frente a flexibilidad. Es decir, ¿cómo paso el dogmatismo a la flexibilidad? ¿Cómo paso el ritualismo a la creatividad? Pues cada grupo va a trabajar una variable. ¿Ok? Me sigues, ¿no? Fenomenal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer ya con las llaves. Mira, estos candados, me los he comprado, no dudo de que sean muy fiables, pero para la dinámica me vienen muy bien. Yo me los he comprado en los chinos, como te compro todo. Aquí en España, en el año 2017, que es cuando estoy grabando este vídeo, me ha costado 2,75 euros cada candado, con lo cual tampoco es una inversión muy grande. Me interesaba que fuesen grandes, que fuesen potentes, que se vean bien. No candaditos pequeños, sino de estos que se vean bien. ¿Vale? Y mira, cada candado me viene con tres llaves, con lo cual me viene al pelo para la dinámica. ¿Vale? Porque el siguiente ejercicio que vamos a plantear va a ser precisamente trabajar cada equipo, como te estaba comentando, con una de... Voy a quitar esto del medio para no liarnos. Cada equipo va a trabajar con una de las variables. Entonces, vamos a poner en la hoja las llavecitas para tenerlo todo mucho más visual. ¿Vale? Y mira, imagínate que este grupo está trabajando la dinámica de... o la variable de ritualismo frente a creatividad. Bueno, pues tienen que inventar tres llaves o tres posibilidades para abrir ese candado. Es decir, ¿cómo abriríamos el candado del ritualismo? ¿Con qué llaves abriríamos el candado del ritualismo? Bueno, pues mira, con buen humor, con buen humor, la mente en general se abre mucho más. Con buen humor dejamos de ser tan ritualistas y nos permitimos hacer cosas nuevas o hacer cosas más flexibles. Las personas muy ritualistas generalmente son personas que se ríen muy poco, ya lo verás, tienen muy poco sentido del humor. Entonces, hay que generar más sentido del humor. Otra llave que nos podría abrir este candado del ritualismo sería el pensar al revés. Una gran ruta que yo trabajo en mi famoso modelo de las rutas del ingenio de la creatividad es atreverte a pensar del revés. No, es que todos pensamos de izquierda a derecha. Oye, pues yo voy a pensar esta historia que hubiera pasado si fuera al revés. ¿Qué hubiera pasado si en vez de mirarlo por arriba lo miramos por abajo? ¿Qué pasaría si en vez de verlo antes tratamos de verlo después? Hay muchas maneras de pensar al revés. Bueno, pensar al revés es una manera de salir de los ritualismos porque los ritualismos suelen tener un punto de inicio, un punto de fin. Bueno, simplemente con que vayamos del fin al inicio, a lo mejor en ese camino que recorremos al revés podemos encontrar cosas nuevas. Hay incluso, por ejemplo, compositores de música muy ritualistas que de repente un día se imaginaron la pieza musical al revés, tocar la partitura en vez de principio a fin de fin a principio y descubrieron que salía una melodía tal y a partir de ahí les salió otra composición. Muy bien. Y otra forma de abrir el ritualismo, de abrirnos a la creatividad es tener otros puntos de vista. El problema del ritualista es que siempre tiene un único punto de vista de las cosas. No. Hay que trabajar ese círculo de los puntos de vista. Hay que ser capaz de ver las cosas desde varios puntos de vista para tener esa visión o esa cosmovisión o esa visión poliédrica de la realidad porque la realidad no solamente es un único punto de vista. La realidad es mucho más variada, la realidad es mucho más rica en matices, en cosas. Bueno, pues cocineros, cocineras, fijaros qué dinámica tan interesante, qué símbolo tan potente este del candado, ¿verdad? A mí es un símbolo que me encanta, el candado con la llave. ¿Cuántas veces nos ponemos un candado en la cabeza? Otras veces nos ponemos el candado en el corazón. Mira, mi corazón, yo, mis sentimientos, no se los muestra nadie, no quiero que entre nadie aquí. Bueno, pues otra versión de esta dinámica podría ser que te imaginases que el candado lo llevamos dentro del corazón y cómo abrir ese corazón a los demás, ¿no? ¿Qué llaves utilizaríamos para abrir nuestro corazón? Porque lo que es cierto es que con mentes cerradas al final se construyen murallas, al final se construyen verjas, al final se construyen mundos, se construyen fortalezas. Detrás de las fortalezas físicas, detrás de las fronteras, detrás de los etnocentrismos, hay siempre mentes con un candado muy gordo puesto ahí, ¿verdad? Y el problema es cuando este candado lo tiene una persona de mucho poder. El problema es cuando este candado lo tienen los que mandan, los que gobiernan. Eso sí que es un problema porque quitar el candado a los que gobiernan es muy complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir construyendo desde abajo y para que vaya hacia arriba también este mundo, estas personas con mentes abiertas, con candados abiertos, ¿eh? Pues porque sabemos que en ello pues nos va el futuro, porque sabemos que en ello nos va la felicidad humana. Cocineros, cocineras, abramos muchos candados. Hasta la próxima.